No todos somos amarillos, tampoco, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero hasta cuando, hasta cuando, somos estudiantes, pagamos en realidad, somos estudiantes, queremos ya estudiar, queremos ya estudiar, ¿qué queremos estudiar? Compañeros, nosotros no podemos ser ajenos a nuestra realidad universitaria, compañeros, nosotros hemos ido siendo manipulados por los señores de Juliaca, ¿quién es toda esa gente, compañeros? ¿Cuál es la razón de ser provocados de Juliaca para que vengan a los responsables que se toman los casos, sí o no, compañeros? ¡Sí, compañeros! ¡Bienvenidos compañeros! ¡Bienvenidos compañeros! ¡Bienvenidos compañeros! ¡No busquen acomodarse o olvidarse de nuestra lucha compañeros! ¡No queremos gente inocente compañeros! ¡No queremos gente que nos identifique compañeros! ¡Aquí toquen los otros grupos! ¡Aquí toquen los otros grupos! ¡Queremos vice-restaurado! ¡Queremos vice-restaurado! ¡Queremos vice-restaurado! ¡Estudiar y luchar! ¡Estaré en su yacín! ¡Estudiar y luchar! ¡Estaré en su yacín! ¡Companyeros! ¡Companyeros! ¡Pero compañeros! ¡Companyeros! ¡Cállense! ¡Companyeros! ¡Un reto a ver compañeros! ¡Cállense! 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 ¡Pero compañeros, cállense! ¡Cállense! ¡Silencio! ¡Que hemos vicerrectorado! Explíquenos en todo caso qué atribuciones va a tener el vicerrectorado que ustedes están pidiendo. Ahora, dime, compañero, ¿es prudente, es justo o no es justo esta pedida? ¿Se va a dar o no se va a dar? Porque no podemos seguir perdiendo más tiempo por eso, compañero. Explíquenos, denos a saber eso. Porque no podemos estar, compañeros, a la deriva, esperando a saber si se va a dar o no. Y si realmente, compañeros, hemos leído o no la ley universitaria. Compañeros, yo les voy a pedir que se nos explique. Porque realmente, compañeros, parece que estamos acá siendo manipulados como simples títeres pidiendo algo que la ley no lo contempla. Compañeros, explíquenos, explíquenos, escuchamos. La ley no dice en ningún artículo que sí o que no, compañeros. Lo que la ley no sanciona, la ley lo permite, compañeros. Eso es por ley y por principio de derecho. Ahora, compañeros, el compañero me dice cuáles son las funciones y atribuciones. Yo le hice al cáncer, compañero, una hoja donde estaban las funciones y atribuciones. Que el compañero no lo haya difundido con ustedes no es problema mío, compañero. Otra cosa, compañero, es que se llevaba en la reunión de ayer. ¿Qué se llevaba en la reunión de ayer, compañero? Si usted no estaba presente, se han unido todas las carreras. Sí, es cierto que Contabilidad está en contra, compañeros. ¿Por qué? Porque hay manipulación, compañeros. Sin embargo, hay algunos compañeros que dan la cara y realmente se identifican con nuestra carrera, con nuestra universidad. ¿Por qué, compañeros? Porque estamos cansados de ser la mascota de Juliaca. Estamos cansados que Juliaca nos ponga el nombre como ellos quieran, compañeros. Nosotros somos mejores que Juliaca. ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde están los compañeros? Académicamente lo hemos demostrado, compañeros. ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde están los compañeros? Tu politicaría barata, ¿tú crees que justifica lo que quieres hacer? ¿Quieres atender contra todos nosotros? Compañeros, estamos estudiando todo ese tiempo porque nosotros pagamos nuestros estudios. No somos malpedidos, compañeros. Nosotros nos privamos de nuestras cosas. Por tu politicaría barata. ¿Dónde están los compañeros? Déjense tu huevo, soltero. Queremos estudiar, queremos estudiar, queremos estudiar, queremos estudiar, queremos estudiar. ¡Suscríbete al canal! 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 Queríamos algo así para poner la complementación de los administrativos. Lo queríamos, pero no de esta forma, que utilicen a la Andina, que utilicen a otras medias, que utilicen un vuelo, porque lo que hemos grabado, a mí en lo personal, ahorita casi me dan con un palo. Creo que todos lo han firmado, la prensa lo ha visto, cómo están usando actos más honestos. Y nosotros, todos los estudiantes que estamos acá, somos agredidos. Ahorita lo denuncio y pido seguridad a los compañeros que estamos acá, en contra de esta paga, porque no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Queremos que se abren la Andina, queremos estudiar abajo los corruptos, es lo que queremos. Hay que ver las personas que han venido a salir, ¿no? A la SIDA Pura, no mayormente la gente de Juliaca y de la posición. Son personas que nosotros, como estudiantes se están viendo, acá no hay ningún estudio, no hay ningún mal, lo estamos haciendo de manera transparente, lo único que vemos es nuestro vicerectorado y nada más. No queremos nada más, no queremos que le des enfrentamientos, ni con Juliaca ni con Puno, tenemos bases para eso, creo que es nuestro derecho que nos se de Puno, eso es lo que decimos. ¿Quieren estudiar? Con un vicerector, lo vamos a estudiar de la mejor manera, compañeros. Eso es lo que se está diciendo, nada más. Todo está tranquilo y conforme a la ley. Somos estudiantes y nada nos gusta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!